Madre mía, cada vez empiezo peor un vídeo, pero bueno, os pongo en contexto, ¿vale? No puedo ¿Por qué siempre tiene que pasar el tren? Bueno, en fin, os pongo en contexto y es que mañana nos vamos a Santiago de Compostela a hacer una exhibición con gimnastones rusos y tal, que bueno Y nada, quería que me acompañarais a verlo Y el vídeo empieza aquí, nosotras, el viernes, saliendo de entrenar, un poco antes, hemos salido a las 7 y 35 o algo así Porque mañana por la mañana cogemos el vuelo a las 9 de la mañana, sé que hay que estar pronto Ya hemos llegado a casa, si viera es el percal que tengo aquí, me han llegado un montón de paquetes y tengo que ordenar, ducharme, cenar y hacer la maleta Acompañarme en este bonito proceso Voy a sacar mi maleta, que vamos para dos días, pero bueno, como se puede llevar maleta, llevaré una pequeña, que siempre se va más cómodo ¡Entreno maleta! ¡Ole! Una obsesión muy grande y es ir todos de un color, ya lo veréis mañana Aquí estamos preparando la maleta de Marrito Ya hemos casi terminado de hacer las maletas, bueno, aquí hay ropa limpia Marrito nos está haciendo la cena Toma, acabo Y ahora vamos a mirar a ver a qué hora tenemos que estar Bueno, son las 11 y 20 Y bueno, ya tenemos la maleta, una maleta por aquí, la mía está por allá, la de mi hermana está en otro sitio Pero bueno, ya está hecha No vamos a ir a dormir, no solemos irnos tan pronto a dormir Y mañana ponemos rumbo a Santiago de Compostela Bueno, son las 7 de la mañana y ya estamos vestidos, ya estamos preparados Vamos a poner rumbo al aeropuerto Que buena pregunta porque yo no sé si se la termina en el 1, la 2 o cuál O si es en otro sitio Investigaremos ahí Bueno, como ya os dije, a mí me entró obsesión ayer de que todos fuéramos de un color Yo voy de verde Ella va de rojo Mira aquí Yo voy de shopping, lo voy de negro Y este es el outfit Nos vamos Ni siquiera ha salido el sol todavía Pero son las 7 Yo os he dicho en otro vídeo que eran las 7, pero es que son las 6 A las 7 es cuando tenemos que estar en el aeropuerto Y aquí estamos esperando el metro Que llegan dos minutos Y nada, por ahora vamos bien en tiempo Estamos subiendo las escaleras mecánicas hacia la terminal 1 Vamos a acercarnos ahí a la parte de salidas Para ver si estamos en la terminal correcta, claro Ahí está nuestro destino Es este vuelo Ya vamos a hacer el embarque Bueno, no sé cómo se llama Y es el que estudió a Pazafata Poco que yo no sabía Y si vuelveis en los próximos días Si lleváis zapatos altos os lo van a hacer quitar A nosotros nos lo han hecho quitar a todos Que todos son altos Vamos aquí en un duty free Y mirad con quién me encuentro Con Víctor y con Lenis, por Dios O sea, el mundo Estaban probando todos los perfumes Hombre, por supuesto No sé nada Aquí te esperaré Estamos esperando a que salga A qué puerta tenemos que ir Porque son 45 y a 51 es cuando nos dicen la puerta Y nada, yo voy a cerrar un poco los ojos Desayunando un poco No pagan riñones Tú no, tú, la dieta Esa está formando la cola Avanzamos progresivamente Estamos dentro Ahora nos dirigimos al avión De los primeritos que somos Ya estamos dentro Miradlo Ahí lo tenemos Ha estado salito todo el viaje Ya estamos aquí Estamos buscando la salida Nos han venido a recoger Aquí estamos, señores Bueno, hemos llegado al hotel Aquí estamos Bueno, ya estamos en el hotel ¿Sí? Claro Ya sabéis que estamos en el hotel Y vengo a enseñaros el outfit 231 Eso quiere decir que será el 2 Imagínate 231 Será para el izquierdo Izquierda Bueno, y que no falle El room tour Eso sí La luz Para grabar aquí Es maravillosa Y hay un apoyo y todo Así que Bueno, habrá que aprovecharlo Marita ha decidido estrenar la cafetera Yo me voy a tomar un rato Que lo necesito Ya hemos dormido Hemos descansado Y ahora vamos a A ver si volvemos a algo Como venimos para lo que viene siendo Un día Y eso pues no nos hemos informado mucho de nada Ni lo que ver Ni nada de nada Y así nos ha pasado Que queríamos ir como al centro Algo así O a un centro comercial como tal Y es que no encontramos Y es que no encontramos ni taxi No sabemos usar el autobús Normal que no está relativamente tan lejos Así que vamos a ir caminando Chicos, me está sorprendiendo Santiago de Compostera Esto iba a ser un vlog Pero bueno, ya que voy Os recomiendo No sé qué recomendar Porque es que está todo vacío Es muy bonito Desde luego que sí Tiene sitios verdes Muy bonitos Zonas así muy típicas Pero súper súper verdes Pero por lo demás Hemos venido a un centro comercial Vamos a ver si hay gente Y encontramos civilización ahí Hemos conseguido hacer la compra Para comer algo Y ahora me ha dado antojo Comer ahí arriba Ahora me está tapando la ventana Y este hombre Pero quiero subir ahí Y comer ahí Pues ya que venimos Pues hacemos algo Cute Después de haber subido Tantas escaleras Por fin Podemos comer Un buen trozo De bocadillo Esto está siendo todo muy artesanal Hay que vivir todo tipo de cosas En la vida Pues hemos comido Hemos grabado Tik Toks Y ahora estamos Pasando la chuchería Ahora vamos de camino A un centro comercial Nos hemos encontrado Con un seguidor de barrito Y aquí estamos Nada Hemos entrado Y hemos encontrado La civilización La gente Las personas No estamos solos Vamos de vuelta Al hotel De Macrados Con compras Estamos en recepción Y él está programando El video de YouTube Esto Es la habitación De mi hermano Que será más de lo mismo Esto es la habitación Uff Melani Madre mía Esto aquí se traje esta noche Un maromo Y un maromo O un peluche Bueno no Nos hemos sentido cambiar Porque yo Como siempre Tengo obsesión Con ir iguales Bueno ir iguales Con del mismo estilo Y bueno Y estamos para abajo Otra vez Porque Ha venido Una chica A vernos Hoy no llegas Poco a poco Y yo no llegas Hoy no llegas He dado una vuelta Por la recepción Del hotel Así de toda la vida Y mirar Con qué club Me acabo de encontrar Con el club Ritmo Vámonas Bueno estaba yo Paseando Por el hotel Así como Sin más Y he pasado Por la recepción Y mirar con quién Me acabo de encontrar No es con quién Es con unas cuantas Del club Ritmo ¡Abelina ¡Me queremos! Hemos venido a cenar A este sitio A ver este sitio No es el único que había La crack se ha fallado ¿Qué te pasa? A ver amigos Yo esto nunca lo he entendido ¿Para qué ponéis dos cenadores Y dos cuchillos? Función Este corta mejor Para el primer plato Y segundo plato Este es para la carne Y este es para el cuello Este es el primer plato Aquí A mi que me gusta Es que es de puta madre Tiene la persona más contenta Hacimos Como Dios Vamos a repasar La exhibición Buenas noches Y ahora vamos a dormir ¿Qué? ¿Qué? Bueno ya estamos Aseados Duchados Peinados Lavados En fin Todas esas cosas Y bueno Como la temática De mi vídeo sigue Vamos todos de negro Oh yeah Y nada Que ya nos vamos a dormir Bueno espera Primero os voy a enseñar El outfit Bueno Este es nuestro outfit Y con este outfit Nos despedimos Hasta mañana Que mañana es el gran día De la exhibición Y vamos a poder ver Y conocer gente Guay Os mandamos muchos besitos Buenas noches Son las 12 y 20 aproximadamente Buenas noches Y nos vamos a levantar Sobre las 10 O así Viva el club Getafe Y viva el club Ritmo de Castilla y León Se lo sabe ¿Qué le ganes? ¿Qué le ganes? Has dicho Getafe Ah verdad Bueno Os queremos mucho Os mandamos buena noche Y nos vemos Chao ¿Adivinen qué? Esta mujer Ha desactivado la tarjeta Y coge y me llame Diciendo No puedo entrar en la habitación Muy bien Ahora no hay una Hay dos Chao Pues si te hemos Dividido a un lado Sí, eso es Ahora sí que sí Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Viva Ritmo Buenos días Por la mañana Tengo mucho sueño La verdad Eso sí Hemos dormido muy bien Y ahora vamos a ir A desayunar Esta es nuestra mesa de desayunar Esta es la mía Esta es la hermana Y esa es la de Entendadora de ritmo Escúchame Aquí en Santiago Me he pasado Todo el día comiendo Bueno, me he cogido esto también Chicos, no voy a venir nunca más a Santiago Porque es que como mucho aquí Empecé por el regalo de Galicia Ya estamos listos Vamos a enseñaros Nuestro outfit Yo tengo por aquí Este conjunto de Shen Yo por aquí Este conjunto de Versace Y con el Gucci Nos vamos Que hemos dicho Que a las 11 Íbamos a estar abajo Vamos puntuales Nos vamos al pabellón Hemos llegado Todo listo Todo listo Todo listo Perfecto Vamos al vestuario Ya estamos aquí Nos ha tocado con el Club Rimo Se puede apreciar Y nada Vamos a cambiarnos Y ir a la pista De calentamiento Mirad Esto es lo que os quería enseñar Esto soy yo Volve Ahora es de soquista Nos vamos Ahí está Marrito En un ámbito Que no conoce Os cuento que son las 11 y 56 Y bueno Este es el orden de paso Yo salgo como la décima Y luego salgo Salimos las 28 Y bueno Este es el programa Y mirad Que detalle Estar ahí en la portada Es lo mejor del mundo Por cierto Por si no os lo he comentado Es una gala benéfica Para los niños oncológicos ¿Vale? Para que veáis que yo Hago actos buenos Estoy aquí calentando Y en nada Me va a tocar Ponerme mayor Me acaba de mirar Una gimnasta rusa Pero así Que en plan Que asco Y casi me la carga Pero la cojo De un cuello Y la hago Veo niñas por ahí Es para esa dirección Y así es el pabellón Ahí se va a poder ver las cosas Toca ponerse el mayor Esto va a ser una transición Y luego va a quedar bien Ya casi lo tengo Y ya nos vamos En nada salimos Últimos detalles Seguirme a mí Y ella no Gracias ¿Y tú qué? ¿Algunas palabras? Yo luego No como ya se ha dicho Yo un moño De caca de vaca De vaca de vaca Pero bueno Entonces querríais ver La parte de detrás Cómo es Así Ahí hay gente Importante Y eso Es así Y ellos aquí Tenemos a un único hombre Bueno Hay otro Pero Unas palabras Está nerviosa Mucha La primera competición La primera competición Pero yo aún así Soy un bombón de licor Te van a quitar El churri aquí Una exhibición Consiste en hacer algo bonito ¿Vale? Algo que De recuerdo Que le gusta a la gente Delicado No va yo Y me pongo aquí Tres tartelugios Y uno de ellos Sería la puntera Rota Que si no Te pongo el abajo Pero quita Y eso porque no apreciáis El olor Que si no La vida sigue Y nosotros continuamos Con la vida Vaya vistas Vaya vistas Más loco Ala como si fueran botas ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Polina! ¡Gracias, Polina! Primera exhibición terminada, ahora me voy a quitar esta cosa que tengo aquí y vamos a cambiarnos el maillot. Ya estamos vestidas con el siguiente maillot, que es el del conjunto, le tenemos aquí en el corazón, así que lo vamos a usar. Lo vamos a continuar, que todavía nos queda uno. Y el más especial y más chulo. Vamos a enseñar el aparato de Polina para que veáis que esto no es una mazapartida. A2, 2. ¿Pero qué temática es? ¿Qué temática? Asesina. Vamos a coger las mazas. Y volvimos a Altapiz. Con toda la pequeñita. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Me encanta! Bueno, ya nos vamos a ir para el aeropuerto. Bueno, ya nos ha venido a recoger y vamos a irnos hacia el aeropuerto. Bueno, pues ya nos tenemos que esperar, ya estamos en el aeropuerto. Mirar con qué atardecer más mono me despido. Y bueno, nada, ya estamos aquí. ¿Puedo ir con Rosalía? No sé por qué. Santiago Rosalía de Castro. Bueno, ya está, que entramos. Hecho de menos Madrid, la verdad. Mirar qué grande es el aeropuerto. Es solo esto, ¿eh? O sea, de ahí... Ahí. Ya no hay más. No nos voy a engañar, hemos venido un rato antes y nada, vamos a cargar el móvil y vamos a hacer algunas cosillas. Y repostear todo lo que he recibido en el móvil. Y listo en las historias y todo eso. Una nena me ha regalado pulseras. Gracias. Aprovecho a enseñaros el detallito que nos han regalado a todas las que hemos participado. Y es... Uy, qué bien huele la caja, madre mía. Es una pulsera, mirad. Es muy mona, la verdad. Y encima es dorada, me encanta cómo queda con el reloj, mirad. Ya estaría. Vamos a seguir comiendo, viviendo vídeos y tal. Y pasándonos fotos y no sé cuántos. Que hay mucho contenido del día de ayer y de hoy. Cuidado con el monstruo. Nos vamos. Galicia es una experiencia espectacular. Me han dado muchos calambres en la exhibición. Gracias a todas las gilandestas que me han apoyado. Hola. Nos vamos, nos dirigimos ya. Podéis ver que solo ahora mismo hay un, dos, tres, cuatro, cinco vuelos. No más. Estamos aquí a muerte bebiendo. Hidratándonos. Prueba superada con éxito. Y como no vamos a pasar por el Lutifri, no a comprar algo, sino a echarnos colonia. Porque así venimos a casa oliendo a flores. Vamos, nos toca ir al otro lado. A la B15. Menú mal que tampoco esto es muy grande, así que... Ya estamos aquí al lado. Entramos, entramos, entramos. Madrid. Oh, ya embarcando. Que hombre más, más hombre tengo. Hombre, porque a mesa contigo. Nos vamos. Los tres juntitos. Salimos de Santiago de Compostela. Adiós. Adiós, Santiago. Como el vuelo va a durar diez horas, pues nos han apagado las luces. Bueno, voy a finalizar acá. Que el vídeo. Porque ya nos encontramos en Madrid. En nuestra tierra. No, acordaros de... Espera. Espera, 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 un momento. Acordaros de darle... Like. Darle like. Suscribirte. Y comentar qué tipo de vídeos os gustaría ver aquí en mi canal. Os mandamos un besito y gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Mua. 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 Mua.